Los perros son bien conocidos por ser el mejor amigo del hombre, acompañando al ser humano desde que comenzó a domesticarlo hace unos 33 mil años en el sudeste asiático, ya sea en paseos, cacerías, nadando, buceando, explorando, buscando cosas y en lo que nos trae aquí el día de hoy, en conflictos bélicos, así que pónganse en descanso comandos porque el día de hoy hablaremos de la historia de los perros de guerra. En este canal adoramos a los perritos, solo miren a Topito, es hermoso, es por eso que el día de hoy los quiero invitar a ayudar a estos angelitos de cuatro patas. El álamo de Zazu, ubicado en la calle Escudero y calle 25 y media en la ciudad de Chihuahua en México, es un albergue de adopción para perros cuyo personal se dedica a cuidar, curar, bañar, desparasitar y salvar perros de todas las edades, todo con la esperanza de que algún día alguien le ofrezca un cálido hogar para vivir. Pero no solo eso, a veces no podemos permitirnos tener otro perro en la casa, sea por las razones que sea. Sin embargo, esto no es un impedimento para que no vengas a pasar un buen rato aquí. En el álamo de Zazu eres invitado a venir a pasear a los perritos que están buscando un hogar, así ellos pueden jugar y sentirse acompañados y nosotros podemos hacer un poquito de ejercicio caminando. Todos son súper cariñosos y están acostumbrados a convivir con personas. Yo, por ejemplo, saqué a pasear este perrote llamado Thanos y estuvo súper padre. Y si ya tienes perrito, aquí también puedes comprar juguetes, golosinas, correas y todo para tu amiguito cuadrúpedo. Sé que quizá estás viendo esto desde un lugar muy lejano a donde te invito, por lo que si quieres ayudar a estos animalitos, te dejo las redes sociales de esta casa hogar para compartir lo que hacen y que más personas puedan darle un hogar a estos guardianes y amigos que nos quieren incondicionalmente. Como mencioné anteriormente, los caninos han acompañado al ser humano aproximadamente hace 33.000 años. Sin embargo, se estima que el uso de perros en conflictos a gran escala tiene aproximadamente 15.000 años, aunque el primer registro real de estos animales empleados en batalla se encuentra mucho más adelante, aproximadamente en el año 600 AC, donde en el reino de Lidia, lo que actualmente es Turquía, el rey Ayates ordenó a sus soldados soltar jaurías de perros contra las tropas simerias, quienes habitaban en ese momento lo que ahora es Georgia y Rusia. Estos perros estaban entrenados para atacar y fueron utilizados para romper líneas enemigas y atacar a la caballería, ya que buscaban y perseguían a los caballos para morder sus patas, causando caos y pérdida de formación que luego podía ser aprovechada por los lanceros. Por otro lado, las tropas magnesianas de Anatolia no utilizaban perros contra la caballería, sino junto a sus jinetes, más concretamente en la guerra contra los Efesios, donde los animales romperían las falanges enemigas antes de una carga de caballería, asegurando así una menor pérdida de hombres. E incluso se especula que en la batea de las Termópilas, donde Jerjes invadió Grecia, este llevó consigo perros indios, razas delgadas y estilizadas entrenadas para cazar, pero no se tiene un registro oficial al respecto. Con la información histórica que tenemos, no se tiene certeza de las razas antiguas utilizadas en estos conflictos, o la clase de criancia selectiva que utilizaban para criar perros de guerra, por lo que avanzaremos en el tiempo hasta el año 200 AC en el Imperio Romano, quienes exitosamente criaron y desarrollaron la raza de perros molosos, caninos caracterizados por tener una constitución musculosa, fuertes mandíbulas, gran cabeza y hocico corto. Actualmente un perro moloso es una categoría que encierra muchas razas, como los dogos, los diferentes tipos de mastines, el charpey, el pastor yugoslavo o el leonberger, entre otros. Pero para la época, un perro de guerra o un canis molosos, era cualquiera que compartiera las características mencionadas. Estos perros estaban criados específicamente para la guerra, entrenados para seguir a sus amos y acatar órdenes verbales, por lo que podían atacar, retroceder, seguir, vigilar o patrullar si era necesario. E incluso se les podía ver protegidos con collares robustos remachados con metal y una capa de cuero sujeta a sus cuerpos que les protegería moderadamente contra las espadas enemigas. Algo que contrasta bastante con los antecedentes que vimos, donde solo se soltaban los perros en jauría muy enojados y en grandes números. Aunque también hubo momentos donde a los romanos se les atacó utilizando canes. Más específicamente en el año 120 AC, cuando Vituitos, el rey de los Arvernos, un pueblo de Galia en guerra con Roma, ordenó el ataque de una legión romana utilizando únicamente perros molosos, los cuales ahora estaban mejor entrenados y algunos portaban protecciones de cuero, aunque no era algo demasiado común de ver, ya que no se esperaba que volvieran con vida. Asombrosamente, esa táctica funcionó, eliminando y ahuyentando a los soldados, aunque en el año siguiente serían derrotados por completo. Sigamos centrándonos en Roma, y ese, como sabemos, eventualmente cayó más que nada fruto de las invasiones y escasez de recursos, provocando luchas entre los ciudadanos por sobrevivir. Uno de los eventos más dolorosos para el imperio ocurrió en el año 455, cuando Genserico, también apodado el rey de los Vándalos, saqueó Roma acompañado de un poderoso ejército. Como información adicional con la palabra Vándalo, me refiero al pueblo germánico de dicho nombre, que habitaba las regiones costeras de lo que ahora es Alemania y Polonia. Hablaba en el idioma Vándalo y se atribuye su influencia a la creación de la era del Vandel, la edad de hierro germánica. Cuando los Vándalos llegaron a Roma armados hasta los dientes, parte de su organizado y bien entrenado ejército eran perros molosos. Sin embargo, para este punto de la historia, su uso en conflictos bélicos comenzaba a tener un papel mucho menos importante, utilizándolos más que nada para tareas de rastreo e intimidación con su amo, quien le daría órdenes directas y se haría cargo de él. Durante los siguientes siglos, en toda Europa, los perros pasaron a ser un símbolo de aristocracia, contrastando los canes delicados, pulcros y bonitos de la clase alta, con los grandes, sucios y fuertes perros guardianes de los hogares y las granjas. Es aquí donde podemos observar la popularización de esto, los imponentes collares de púas característicos de los perros de guerra según los medios de entretenimiento. Aunque lamento decirte que estos, más que estar presentes en guerras como parte de armaduras caninas, más bien fueron utilizados para proteger a los perros guardianes de granja de otros depredadores, como lobos o hasta osos, impidiendo que mordieran el cuello del animal y se hiciera daño al intentarlo. Collares especiales para perros que cuidan ganado, especialmente ovejas, los cuales pueden ser atacados por coyotes, lobos, pumas u osos, y que no han cambiado mucho de sus primeros modelos medievales. Hechos a base de cuero y metal o únicamente de metal, cuentan con grandes pinchos que impiden la mordida limpia en los cuellos de estos guardianes. Pero nos estamos desviando un poco del tema. Debido a los nuevos roles que estaban tomando nuestros amiguitos de cuatro patas, su presencia en conflictos bélicos era casi nula, quedándonos solo especulaciones de lo que pudo o no pudo haber pasado por la falta de información histórica. Por lo que tenemos que hacer un salto temporal de más de mil años, más concretamente a los 1500, cuando los españoles llegaron a América. Por suerte el famoso conquistador barra explorador barra escritor Juan Ponce de León, estaba presente en carne propia y fue quien documentó que las tropas españolas llegaron acompañados de feroces perros de pelea. Una cruz entre lebreles, perros de constitución atlética que pueden alcanzar grandes velocidades utilizados para cazar animales rápidos como conejos y liebres, y perros mastines, robustos, grandes, pesados, de hocico corto y gran poder de mordida, creando máquinas para matar súper fuertes y súper rápidas, que además adornaban y protegían con los collares de púas que mencionamos y armaduras acolchadas. Estas bestias fueron utilizadas contra los nativos, quienes huían despavoridos rompiendo sus rudimentarias formaciones de guerra al ver que sus armas hechas a base de madera, roca y obsidiana no causaban gran daño contra las acolchadas armaduras que absorbían los impactos, dejándolos a merced de los españoles mejor equipados. En siglos posteriores no se tiene certeza de perros utilizados en guerras a gran escala, pero sí siendo populares como guardianes en barcos de esclavistas o como compañeros de los soldados para apaciguar alteraciones al orden. Esto continuó así hasta el año 1902, cuando las tensiones entre Argentina y Chile por el trazado de su frontera movilizó a las Fuerzas Armadas de Argentina, pero no contra Chile directamente, sino contra los nativos de la Patagonia, quienes en caso de suscitarse una guerra se aliarían con Chile. Esta no fue una misión de captura, conquista o intimidación, era un movimiento que buscaba matar y erradicar a los nativos para demostrar poder, y para esto se soltaron perros de guerra entrenados para atacar al cuello contra la población. Pastores alemanes y labradores eran las razas más comunes de ver durante el pandemonio, mientras atacaban y masacraban a adultos, niños y ancianos por igual en compañía de sus amos, y los pocos supervivientes que quedaron fueron desterrados de sus tierras teniendo que abandonar el país por el mar. Pero ahora viajemos a la Primera Guerra Mundial. Durante este conflicto que duró de 1914 a 1918, no se desaprovechó la oportunidad de entrenar perros para diferentes tareas. Su tamaño más pequeño que un humano y su facilidad para moverse por terrenos destruidos y enlodados, lo volvían en un compañero indispensable para muchos soldados, desde detectar explosivos o enemigos, hasta como servir de mensajeros y perros de primeros auxilios. Tan solo contando a Alemania y Francia, se estima que se mandaron alrededor de 50.000 perros al frente de la batalla durante todo lo que duró la guerra. No había una raza predilecta para la tarea, cualquier perro era útil. Incluso muchos civiles donaban a sus mascotas para que sirvieran, por lo que se podían ver pastores alemanes, bulldogs, labradores, terranovas, schnauzer, doberman, rottweiler, e incluso perros callejeros grandes y pequeños que eran adoptados y entrenados para tareas de guerra. Gracias a la documentación moderna, podemos encontrar docenas de historias específicas sobre estos valientes animalitos. Como por ejemplo, Rax, un perro callejero que fue adoptado por el soldado estadounidense James Donovan al verlo hambriento y solo en las calles de París. Donovan, al tener la tarea de comunicaciones, entrenó a Rax para enviar mensajes escritos pegados a su cuello, con lo que logró salvar a más de 42 hombres rodeados por los alemanes informando de la situación a tiempo gracias a sus notas. Lamentablemente, Rax y Donovan fueron heridos por metralla en 1918, y aunque fueron llevados a un hospital de campaña y después a diferentes hospitales para intentar sacar la metralla de su interior, Donovan solo empeoró, falleciendo en 1919. Sin embargo, Rax, quien lo acompañó también siendo curado en los mismos hospitales que él, se recuperó. Con una patita lastimada, una oreja agujereada y la pérdida de su ojo derecho, este canino se convirtió en el perro de correos para el departamento de bomberos y fue adoptado por una familia militar que cuidó de él hasta el fin de sus días, falleciendo aproximadamente a los 20 años. ¡Ah, voy a llorar! ¡Like si quieres un video sobre el perrito Rax! Así como este, hubo docenas de casos, como Stubbie, el perro estadounidense que ascendió a Sargento y que descubrió a un espía alemán. O Jack, el perro británico que salvó a toda una unidad gracias a que avisó de un ataque que iba a suceder. Pero tristemente en la guerra, estos animalitos a veces no son vistos como héroes, ni como compañeros. Llega la Segunda Guerra Mundial, es el año 1939. El conflicto entre los alemanes y la Unión Soviética cada vez empeora más, hasta que a la URSS se le ocurre una idea para eliminar a los invasores sin exponer a sus hombres o a su maquinaria de guerra. Perros Bomba En 1941 se comenzaron a entrenar perros para que cargaran explosivos temporizados y depositarlos cerca o debajo de vehículos y tanques enemigos. Sin embargo, esa estrategia no solía funcionar muy bien, por lo que se modificó su funcionamiento para detonar al impacto, matando al perro en el proceso. Esta estrategia daba resultados bastante dudosos, tomando en cuenta que los animales no identificaban entre modelos de vehículos, a veces dirigiéndose a vehículos aliados para explotar causando bajas aliadas. Pese a esto, no se puede negar que algunos blindados pesados enemigos sí fueron destruidos con este método, siendo considerado igualmente por las tropas alemanas quienes lo replicaron en algunas situaciones. Durante este mismo conflicto también se pudieron ver perros de guerra realizando otras labores, nuevamente repartiendo mensajes, cargando suministros o como perros de búsqueda de explosivos y de rescate, pero también como perros de ataque. Entrenados para escabullirse en las trincheras, flanqueaban a los enemigos sigilosamente, acercándose hasta pocos metros de sus objetivos, cuando entonces se abalanzaban sobre ellos clavando sus dientes en la carne, sembrando el caos y otorgando algunos minutos o segundos importantes donde los enemigos no dispararían por lidiar con el animal, lo que permitiría avanzar hacia ellos o neutralizarlos. Un ejemplo de ellos es el perro Chips del ejército estadounidense, quien durante la batalla de Sicilia irrumpió en un nido de ametralladoras italiana obligando a cuatro de las tropas a salir a campo abierto para escapar de sus mordidas, donde fueron rápidamente capturados. En este acto al valor, Chips fue herido en la cabeza y también sufrió quemaduras leves, y aún así, esa misma tarde, este canino participó en la captura de 10 soldados enemigos, manteniéndolos a raya para que no escaparan. En 1966, durante la guerra de Vietnam, se estima que más de 15.000 perros de guerra fueron utilizados por los Estados Unidos y 6.000 por las fuerzas locales, ahora dirigidos a realizar labores de ataque como unidades K-9 guiadas por un operador especial para reducir y eliminar objetivos fácilmente, pero también como rescatistas para encontrar civiles entre la destrucción y auxiliar a los heridos. De todos los animalitos mencionados, solo se tiene registro de 200 perros estadounidenses que volvieron a casa al finalizar el conflicto en 1973, pero el resto fue abandonado, sacrificado o catalogado como desaparecido en combate, sin contar la falta de registro del pueblo vietnamita. A partir del 2010 en adelante, nuestros amigos de cuatro patas han tenido un rol bastante secundario en la guerra, pero también mucho más definido, ya sea como perro de combate y neutralización K-9, entrenados para reducir y derribar enemigos para facilitar su detención o su neutralización, así como también realizar patrullajes, como perros rastreadores de explosivos, minas, armas o hasta narcóticos, y como perros de rescate que buscan soldados y civiles entre escombros y entre todo el caos que puede causar una guerra, usualmente siendo utilizados más que nada por fuerzas especiales como el SAS británico, los Navy Seas de los Estados Unidos, los Spendats rusos, la unidad OKETS del ejército de Israel o el servicio de seguridad ucraniano, evolucionando sus armaduras para adaptarse a tiempos modernos con protección balística especializada para ellos, junto con otros accesorios como goggles para que no les entretierren los ojos o guantes para que no se lastimen las patitas con cosas filosas en el suelo. Sin duda la historia de los perros de guerra es bastante fascinante, aunque hemos omitido información para no ser repetitivos, junto con la falta de datos bien documentados y confirmados, pero espero que la línea del tiempo que hemos creado el día de hoy te haya resultado interesante. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy, espero te hayas entretenido y hayas aprendido algo, recuerda que si te quedó alguna duda puedes dejarla en los comentarios y así yo la contestaré con gusto. Te dejo mis redes sociales para que no te pierdas información táctica y fotos de perritos y mi enlace a la plataforma morada, donde últimamente hemos estado jugando algunas cositas de terror. Le mando un saludo y un abrazo enorme a los sargentos del canal quienes me apoyan para realizar este contenido más fácilmente. Si tú también deseas apoyarme de manera más directa, solo da clic en el botón azul de unirse al lado del botón de la suscripción y se parte de la tropa. Yo soy Sierra y me despido. ¡Gracias!